Y sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú quieres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Donde sube pasar tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Yo te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito, pasito, sabes, apresito Nos vamos dejando un poquito, poquito Serías a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito, sabes, apresito Nos vamos pegando un poquito, poquito Quiero despegar tu escrito Yo te olvides tu apellido Despacito Despacito Y sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Di que tu mirada ya está